No me preguntes por qué Solo tengo su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no me esterrar, hablaré para siempre de mi corazón No estoy así, y seguiré Pagando a trámite por tu mujer Yo no jodé, era todo de mí Mientras no vive esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue en el interior de nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controla el amor De hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se enseñará que me derrumba la inseguridad No soy así, y seguiré Pagando a trámite por tu mujer Yo no jodé, era todo de mí Mientras no vive esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue en el interior de nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue en el interior de nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos 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 Gracias.